Música Milagro Patrimonio de la Vida Creado en una junta de mi pueblo Abuelos que forjaron el progreso Con marchas y dejando su sudor Fundaron un primero de febrero Del año mil nueve ochenta y cinco Al vidroja llevando en su pecho El corazón y garra de un león Gallardo glorioso Andro con Ulises juega con fernos Dependiendo esa camiseta Su meta es llegar a la canción Un barrio que grita y frecceca Ulises juega con amor Un grito se alza en el cielo El babi de la anocación Agro, agro Unidos a triunfar Agro, agro Juntos a ganar Gallardo, glorioso Angro, agro Como Ulises juega con fernos Dependiendo esa camiseta Su meta es llegar a la canción Un barrio que grita y frecceca Ulises juega con amor Un grito se alza en el cielo El babi de la anocación Si, niño de Agro Vos que soñaste con esa cancha Vos que querías vestir esa camiseta Si, llevála a la sangre hasta llegar en primera Sos vos Si, sos vos, niño de Agro Vos que exististe aquí Llevás a tu cuadro en aquello Vos que te entregás a tu amor Callardo, glorioso Ando Gallardo, glorioso Callardo, glorioso 즈 a tu cuadro en aquello